¡Joder! ¡Pero no me has visto! ¡Hala! ¡Me has abollado el parachoques! ¡Abollado! ¡Abollado! ¡Que ni se ve, tío! ¡Un rasponcín de nada! ¿Un rasponcín de nada? ¿Tú tienes idea de lo que cuesta arreglar un rasponcín de nada en un coche como este? Bueno, pues eso te pasa por haberte comprado un cochazo. Si te hubieses pillado un utilitario como todo el mundo... ¿Tú crees que si este coche fuera mío, iría vestido como un gilipollas? Con este traje que parece un revisor del metro. Soy el chofer, ¿vale? Anda, dame los datos para hacer el parter. Tengo un billete de 20 euros. Te lo doy y no te olvidamos del parter. ¿Qué pasa? No me jodas. No me jodas que no tienes el carné. Pues no. No, no te voy a engañar. No tengo el carné ni la edad. Y es el coche de mi madre. Y si le digo que le he dado un golpe, voy a retroceder 10 años en mi lucha por los derechos adolescentes. Chica, pues yo no me puedo comer este marrón. ¿Vale? Mi jefe me quita tres mensualidades para cobrarse el apaño. Oye, igual con un poco de sombra de ojos disimulamos la rayita. Oye, esto es mal de la cabeza, que me vas a joder más el coche. No queda mal. Hostia, ¿por qué está el pego? Me llamo Sonia. Y yo, Hugo. Y hasta hoy tenía curro de chofer. Bueno, con un poco de sombra de ojos podemos montar un taller. No queda mal. No queda mal. No queda mal. No queda mal. Sonia.